¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me haré el enfermo! ¡No quiero ir a la escuela! ¡Estoy muy mal! ¡Oh, no! ¡Te ayudaré! ¡Vuelve enseguida! ¡Estás enfermo! ¡Tu deber es descansar hoy! ¿Qué? ¿De verdad me hará bien? ¡Estarás bien! ¡No! ¡Vamos de nuevo, Martín! ¡Está calientita! ¡No quiero! ¡Yo quiero jugar! ¡Tengo una idea! ¡Llamaré al doctor! ¡Doctora! 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 ¡Mi hijo está enfermo! ¿Puede venir a verlo, por favor? ¡Cálmese, iré para allá! ¡No me tarde! ¡Cuénteme dónde está Martín! ¡Doctora! 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 ¡Le hice muchos remedios! ¡Y nada ha funcionado! ¡No sé qué hacer! ¡Te regalaré una curita! ¡Te regalaré una curita! ¡Te portas bien! ¡Iré a hablaré una curita! ¡Mamá! ¡Mamá no se dará cuenta! ¡Voy a jugar! ¡Te cuento que Martín no tiene nada! ¡Oh, no! ¿Qué debo hacer ahora? ¡Le daremos una lección! ¡Sí! ¡Estoy de acuerdo! ¡Te vamos a colocar una inyección y un jarabe! ¡No! ¡No! ¡Por favor! ¡No estoy enfermo! ¡No! ¡Todo fue una mentira para no ir a la escuela! ¡No debes mentir! ¡Me asustas, mi amor! ¡Y yo te amo! ¡Mamá! 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 ¡Ahora sí! ¡Es hora de estudiar! ¡Vamos a estudiar desde casa! ¡No es bueno mentir! ¡Es mejor ir a la escuela! ¡Inscríbete! ¡Y activa la campanita de noticias!